Exacto, y de ella nace ese texto. Ellas siguen exponiéndose entre su belleza, esa delicada fotogenia que un día la diosa les ofreció para poner a su merced cientos de infinitas pollas o coños, cual perro de Pauló, sucurando salivas en tiempos del hambre. Y siguen pareciendo poetas, musas, olimpos de carne dispuestos a atentar vegetarianos sin costumbres si fuese preciso el antojo, y cagan flores. Y son acrodondas por maestría incatalogable. Ríen con una naturalidad impuesta por el social. Parecen frágiles y víctimas, pero son verdugos de sus placeres, tiranas de sus antojos, mentira en su bonito retoque de frialdad. Corren calladas para que no se note su estudio sigiloso del entorno y puedan parecer inocentes, ingenuas, despistadas. Son carne de la obviedad escondida entre galletas y ositos de Tumblr. Uñas rojas en los pies, ya se sabe. Y yo, con la envidia que me procesan por ser tan hermosas como golfas, yo, en mi perfil de ruben y la locura de una tal Juana, no soy capaz de tragarme que todo lo que ofrecen es amor. Rubias naturales, guapas de bote. El retrato robot es tan amplio que podría reconstruirlas, pero es imposible. Barbies destrinadas con estilo, muñecas pelirrojas atercioperadas, morenas de larga vena que posan viento a través. Me causáis tanta envidia como tristeza. Siento repetirme. Para vosotros el mundo, me quedo con mi planeta. Quien arriesgue en conquistarme ha de saber que su valentía es doble por salvarse de ellas.